En la introducción del programa, en el arranque, les decíamos que vamos a tener dos invitados que son especiales porque trabajan con nosotros, porque tenemos un vínculo de hace muchos años, porque hemos compartido muchas cosas juntos, porque producen un programa que se ve en esta pantalla desde hace muchos años y que además me parece que lo sustantivo de esto es que hay un reconocimiento a una cantidad de cosas que se hacen muy buenas en el interior del país y que rara vez lo vemos destacado con un reconocimiento, con un galardón, etc. Lo cual me parece que es bien importante. Todos conocen, porque comparten la pantalla de Canal 11 los domingos a la noche, el programa Contacto que conduce nuestro compañero Eduardo Batista, un compañero de tareas con quien estamos todos los días trabajando juntos. Eduardo ha estado varias veces con nosotros aquí en el programa para hablarnos de sus viajes, para hablarnos de temas policiales, para hablar de actualidad. Cuando hemos hecho resúmenes de todo el año, en los últimos programas de cada año también, hemos compartido una cantidad de instancias, además que somos compañeros de trabajo hace 20 años. Y Eduardo, en este programa, que lleva adelante con mucho sacrificio y con mucho amor, está secundado por alguien que, a mí nos gusta decir secundado, porque ya da la sensación que está en segundo lugar y creo que está en un pie de igualdad, porque se complementan a la perfección. Hablamos de Patricia Konensky, que además de ser una amiga de esta casa, es una amiga personal, fuimos compañeros de trabajo también durante muchos años, es una persona a la que respeto y quiero mucho. Y que, bueno, como que han encastrado perfectamente bien los dos para llevar adelante esta producción, que realmente, yo lo he dicho, adelante de ellos, no adelante de ellos, sin lugar a dudas que en el rubro, para mí, es el mejor programa. Y es un placer recibirlos aquí porque han sido distinguidos con doble premiación. En el marco de lo que es una entrega de premios, un reconocimiento que hace CUTA, que es la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, bueno, se presentó el programa Contacto y ganó, pero además ganó, de verdad. Eduardo, Patricia, bienvenidos. Gracias. Felicitaciones a los dos, antes que nada. Bueno, más que nada el agradecimiento por permitirnos compartir, como siempre este rato, nos sentimos en casa, yo sigo siendo parte y para ti, afectivamente también, así que es muy grato para nosotros compartirlo, porque una de estas cosas, cuando surgen este tipo de reconocimiento, lo quiere compartir con los más allegados, la familia, los amigos, los compañeros con los que tantos años uno va pasando. Yo el otro día le decía a algún compañero que nos iba saludando, que bueno, que esto es obviamente fruto de también haber crecido dentro de un medio, si Dios quiere, el año que viene va a ser 22 años que estoy en Canal 11 de Punta del Este, compartiendo, es parte de la vida de una persona, ¿no? Entonces creo que el hecho de poder recibir estos reconocimientos, que más que premios yo hago hincapié en que es un reconocimiento al trabajo, bueno, es un motivo de felicidad y de alegría. Acá tenemos este premio CUTA, ¿no? Que es el premio a mejor programa cultural, es decir, el contacto se presentó con un documental Libres, creo que se llama, ¿no? Que me parece que tenemos imágenes para compartir allí, estaría bueno irlo ilustrando. Y obtuvo este premio, ahí está, este es el documental que se emitió, ¿cuándo? Esto, bueno, en Canal 11 de Punta del Este se emitió hace 3 o 4 meses, ¿no, Pati? Creo que más o menos fue el momento en el que nosotros poníamos y compartíamos con la audiencia de contacto de este trabajo, que fue muy grato hacerlo, porque reúne todo lo que es el espíritu, creo que del programa, una linda historia de vida, paisajes hermosos en el departamento de La Valleja. Un mensaje que hay de fondo, de parte de una pareja joven que ha decidido cambiar todas las comodidades que tenían en una ciudad, incluso en el primer mundo, y venirse a vivir al medio de la nada en Uruguay para recibir animales y cuidarlos hasta el último día de sus vidas. En este caso, un santuario equino, caballos que habían sido parte de otras actividades, ejemplo, caballos de carrera, o en otros casos, caballos de los hurgadores en Montevideo, los famosos carritos, ¿no? Que uno los veía muy maltratados y sufriendo, que cuando están a punto de morir, lo que se hace, en algunos casos, es cambiarlos por 200 o 300 dólares en un matadero. Libre, como ama a los caballos desde que muy chico, Libre se llama el protagonista de esta historia, Libre López, decidió regresar a Uruguay y poner un santuario donde él recibe gratuitamente todos los animales cuyos dueños o propietarios ya no los pueden cuidar. Y dejarlos que vivan en libertad, en un estado de plena libertad, hasta el último día de sus vidas. Y bueno, poder transmitir esa historia, poder contarla y poder hacerla parte de lo que son nuestros trabajos, creo que reunía algunos aspectos que, obviamente, el jurado de esta premiación, muy distinguido, por cierto, tomó en cuenta, ¿no? Bueno, y esto fue lo que le valió este premio a Mejor Programa Cultural. Y bueno, evidentemente, recuerdo cuando vino Braulio a Sanelli, que es domador de caballos, y la parte cuando nos pusimos a hablar de caballos, tiraron estas imágenes al aire, y Braulio se sacó de la nota, o sea, se perdió. Quedó mirando el monitor y quedó fascinado, incluso preguntó de dónde eran las imágenes, quién las había hecho, no sé si después terminó hablando contigo, pero quedó realmente estaciado con esto que, bueno, a la postre, fíjense ustedes, termina recibiendo el galardón como Mejor Programa Cultural por la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Y ustedes ven a Eduardo, que es el que presenta, ustedes ven a Eduardo, que es el que narra, ustedes ven a Eduardo, que es el que se zambulle, el que bucea, el que aparece en todos lados, haciendo todo, asumiendo todos los riesgos, es él. Pero Patricia tiene un rol fundamental en este programa, y yo quiero que lo cuentes, Pati. Bueno, primero, muchas gracias. La verdad que volver a esta casa, que es mi casa, esta escenografía fue mi segunda casa, tantos años trabajando aquí, es un placer desde este lado. Estoy un poco nerviosa porque es raro, pero feliz. Así que agradecerles a todos y a ustedes. Sí, la verdad que el trabajo que a veces no se ve, que es el que hacía también acá en el canal, es el detrás de cámaras, ¿no? El que está atrás es bien importante y en cierta manera complementa lo que hace Eduardo, ¿no? Porque Eduardo a veces tiene que estar muchos días grabando y, bueno, yo soy la que me quedo, la que sigo coordinando, la que sigo editando, la que sigo hablando con los clientes, que también es una tarea muy importante en todo el programa. Si no hay clientes, no hay programa. La que sigo coordinando el próximo programa, porque él está grabando, pero yo ya estoy hablando en el otro programa. La que ve los detalles, porque yo siempre digo, él es el realizador de esta historia, porque el programa tiene la historia central, que en este caso fue la de Libres, y otras cosas que son parte de lo que hace el programa Contacto, a veces situaciones que pasan en Maldonado, noticias lindas, notas empresariales, ¿por qué no? Entonces, él es el realizador de esa parte. Pero yo siempre al final trato de darle mi ojo, mi crítica, a veces hay discusión por medio, pero en forma positiva, y para darle ese sello de trabajo en conjunto, en equipo, que es tan bueno, porque a veces siempre dos ojos, cuatro ojos, perdón, miran más que dos. Y bueno, y ahí estamos, un poco trabajando en casa, compartiendo la vida, compartiendo el trabajo, no es fácil, pero sí. Además son compañeros de vida, ¿no? Comparten la vida, más allá de esta producción, que me parece que vino por añadidura, pero en realidad tomaron la decisión de compartir la vida juntos. Y bueno, todo esto se da en medio, además, de muchos viajes, porque bueno, vos estás viajando mucho, en algunos casos a lugares muy lejanos, para traernos después imágenes de las mejores, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, vos trabajando y produciendo y generando por allí, y vos haciendo la contraparte acá, para después presentar un producto. ¿Cuántos años lleva? ¿En 14? Bueno, el programa tiene 14 años, pero lo que nosotros siempre decimos, y Patty es muy modesta en ese sentido, pero en realidad, desde hace cuatro, cinco años, desde que ella empezó a meter mano en el programa, hubo un cambio drástico, creo, con respecto al nivel, al contenido. No sé si queda bien que lo diga, pero se nota. Sí, por eso. Entonces, ella, claro, por ahí no lo dice, no lo reconoce, o le cuesta, porque es así, con ese perfil bajo, pero es una realidad que el televidente nota, y queda percibido, y está buenísimo. La vara está un poquito más alta, y eso nos obliga a, bueno, a redoblar esfuerzos, para justamente tratar de compartir siempre algo entretenido, algo interesante. Creo que la gracia hoy en día de hacer televisión, y compartir un momento en televisión, es ese, es generar la expectativa del televidente, que hay gente que 14 años después, en algún caso más, en algún caso menos, gente que va dando vuelta, que dice, te veía hace años, ahora te volvió a ver, o gente que te va dejando de ver. ¿Cómo cambiar el programa? Claro, que noten un crecimiento, desde lo que se ve del otro lado, para nosotros es buenísimo, y en eso, Pati, tiene muchísimo que ver, porque me ayuda mucho, y ella tiene un ojo de producción de tantos años y de experiencia que a veces yo no tengo, y que sirve para ajusto, para mejorar, y creo que eso es lo lindo. Yo creo, como televidente, lo digo, más allá de que soy compañero de trabajo de Eduardo, de Patricia, bueno, que tenemos un vínculo de amistad, etc., pero uno siempre nota que más allá del programa, que lo vuelvo a decir, porque además lo viví de adentro, trabajé muchos años con Eduardo como camarógrafo, y sé la calidad de su trabajo como camarógrafo, ese ojo especial, el ver y el encontrar una imagen que a todos realmente nos maravilla, vos el programa lo vas a ver de punta a punta, y te vas a deleitar con todas las imágenes, pero siempre hay un lado emocional, siempre buscando esa historia, esa cuestión de que queda, ¿verdad?, de que termina el programa, y uno de pronto se queda reflexionando, pensando, o se queda maravillado frente a lo que acaba de escuchar, los ejemplos de vida, las historias de vida que vos contás seguidamente, digo, ¿cuán importante es ese componente emocional en un programa, que es para toda la familia, como lo decís vos en la promoción, y que además tiene mucho de visual, ¿verdad? Yo creo, yo siempre lo digo, y lo que yo trato de hacer es un homenaje al camarógrafo, al fotógrafo, a los compañeros que están detrás de cámara, sobre todo a aquellos que viven con pasión este trabajo, sobre todo a aquellos que sienten la vocación de tener la posibilidad de tener una cámara en la mano, y generar una imagen con todo lo que eso significa. Yo no soy un periodista que filma, yo soy un camarógrafo que sale en la televisión, y eso es lo que me ha permitido, bueno, disfrutar tanto lo que hago, y disfrutar tanto de filmar, a veces nos pasa que, bueno, salimos en familia y no hay chance, yo disfruto filmando, la gente piensa que, uh, pero no podés dejar la cámara, no podés, en realidad... A veces lo acompaño a los viajes, y cuando puedo, lo acompaño, porque es más fácil siempre de a dos, ¿no? También, y él está filmando todo el tiempo, o sea, no hay un minuto de que él esté tirado a una reposera en la playa, no, cámara en mano, y ahí se va, me voy a filmar, me dice, bueno, anda, yo me quedo acá tomando eso. Es así. Es una vocación, entonces está bueno poder plasmarlo, y la imagen, a mí lo que me pasa muchas veces es que cuando tengo una imagen, tengo un informe, cuando tengo una imagen, tengo el programa. Cuando pasó lo de Libres, Libres, este muchacho, trabaja hace años haciendo este, hace como cinco años que está ahí en La Valleja, yo no lo conocía, nunca había escuchado hablar de él, y fuimos a hacer otra nota, otra entrevista con un par de jóvenes emprendedores, hicimos un programa precioso, y ellos nos dijeron, bueno, por el tipo de programa que ustedes hacen, tienen que conocer a un muchacho, un domador en La Valleja, en Villa Serrana, que hace tal y cual cosa, y cuando te dicen una cosa así, al principio no, un domador de caballo, ¿qué será? Salvo que tenga una tropilla de 100 caballos, que puedas hacer una imagen, es importante visualizar, que después de un dato, puede haber un informe, bueno, ahí el trabajo de Patricia es fundamental, es determinante, porque ella siempre tiene esa óptica, de saber si las cosas van a rendir, no van a rendir, y ella me impulsó a conocer a este muchacho, tenés que, sí, es típico, andá, tenés que conocerlo, tenés que ver, y yo fui, me acuerdo, no me olvido más, él vive en el medio del campo, no está ni siquiera muy conectado, tiene celular y todo, pero donde viven no hay señal, no tienen luz de, no tienen servicios de UTE, de OCE, nada, están en el medio del campo realmente, y bueno, como en las viejas usanzas, vos te ibas comunicando, mirá que el martes a las 4 de la tarde, te doy la portera, por favor andá, porque si no, no puedo llegar a tu casa, y fue todo así, fui llegando previamente, y me tocó una tarde preciosa en Villa Serrana, y en esa zona que es impresionante, y las primeras tomas que arranca el documental, y la promoción en su momento, que fue lo que había visto Braulio, son justamente unas tomas, un par de imágenes a contraluz, de Libre con un caballo, acarizándolo, y cuando vos tenés esa imagen, y lográs hacer, y estás haciendo esa imagen, ahí enseguida sentís, acá tengo una historia, detrás de esto, detrás de esta fotografía, estas imágenes que Julio, muy atento, está compartiendo, cuando yo hice estas imágenes, el primer día que fui al lugar, para conocer, interiorizarme un poquito de su historia, dije, detrás de esto no hay como errarle, y cuando Libre me contó un poco su historia, y su historia de vida, ahí enseguida vine, le conté a Patti, y sabíamos que teníamos un lindo producto, que nunca imaginábamos, que nos iba a dar esta alegría, ¿no? Sin duda, yo decía, yo hablaba de la emoción, ¿no? ¿Qué emociones se han llevado, de los viajes, de los programas, algo que de repente, también sirve como insumo, a la hora de compartir una merienda, un almuerzo en familia, una charla distendida, un café, un mate, que hablen, y que a ustedes les quedan, evidentemente, porque de pronto los atraviesa, y va más allá, de la realización de un programa, ¿qué contarían, qué podrían destacar en ese sentido? Lo que pasa es que cada vez que viajamos, hay eso, nos encontramos con gente que nos emociona, recuerdo ahora el viaje a Islandia, por ejemplo, un lugar, ¿quién va a ir a Islandia? No sé, a mí se me ocurrió que yo quería conocer Islandia, entonces, realmente, Eduardo ahí me apoyó, e hicimos lo imposible, para llegar a ese destino tan alejado, y cuando llegamos ahí, y encontramos la gente, y encontramos un uruguayo, viviendo en la mitad del campo en Islandia, que esquila ovejas, y es como que te emociona, solo de estar ahí, y compartir esas vivencias, por supuesto que cuando volvemos, las charlas en casa son siempre, de los viajes, y de algo que te vas acordando, y sabés que de esos viajes surgen otros, porque surge otra idea, o alguien te pasa otro contacto, bueno, pero mirá que acá también hay otro uruguayo, que hace esto, y van surgiendo, y así se van, como que formando los distintos programas, no tenemos una producción, que de marzo decimos todo lo que vamos a hacer en el año, no hay ni idea, van surgiendo, se va elaborando sobre el marzo, totalmente, y eso es lo lindo, y van surgiendo cosas, que así, como dijo él, algo hace que te despierte, esa emoción de decir, acá tengo que ir a filmar, o acá tengo que hacer esta historia, y bueno, así es. Otro aspecto original de Pati Kolenski, porque de repente, no sé, cualquier varón que nos esté mirando, y pensar en mi mujer, me dice que quiero ir al shopping, ella dice que quiero ir a Islandia, y Eduardo Báez la lleva, muy bien, hay que remar, hay que remar, hay que remar, hay que remar, el gimnasio de años para eso, para remar esas solicitudes, de visitas, está muy bueno, yo lo felicito, realmente me alegro mucho, vuelvo a subrayar el tema, de que me parece que estos dos premios, son de absoluta justicia, no solo porque este programa lo merece, porque es de altísima calidad, visual, de realización, técnica, de todo, porque uno ve la promo, que creo que vos tuviste mucho que ver en la promo, y me parece fabuloso, lo que han hecho, con los mensajes, es un programa que emociona, es un programa que te llama a deleitarte, que además de que conoces una cantidad de lugares del mundo, e incluso del propio Uruguay, cuántas cosas ha descubierto Eduardo, que la gente ni sabía que existían, estamos acá, adentro del Uruguay, entonces me parece que esto es de absoluta justicia, absoluto merecimiento, y creo que está bueno que tomen el ejemplo, y de que levanten la mirada de Montevideo, que está todo centralizado allá, y que vean que en el interior se hacen cosas muy importantes, y también, lo iba a dejar para el final, hablábamos del premio a Mejor Programa Cultural, aquí tenemos este, este es el Cuta, los dos son Cuta, este es el Cuta Mejor Programa Cultural, y este es el Cuta de Oro, lo voy a levantar porque así lo pueden ver, que este es el Martín Fierro de Oro, que se lo ganan después que entregan todos los rubros, y dicen, bueno, y ahora el Martín Fierro de Oro que es el sello, la frutilla arriba de la torta, en una noche de gala como fue esta, en Enjoy Punta del Este, y se lo ganó con tacto, ustedes no esperaban ninguno de los dos premios, ¿verdad? No, no, jamás, jamás. Humildes los dos, No, no, pero no, aparte de que éramos nuevos, porque el programa se emite en Canal 11 por TV, por ahí de hace 14 años, pero a partir de este año se empezó a emitir en algunos cables, como el cable de San Carlos, por ejemplo, el Canal 2 de San Carlos, y fue ahí que se pudo entrar en esta premiación, porque esta premiación, como dice, es la cámara uruguaya de televisión para abonados, ¿no? Y si solo probamos por cable. Entonces, que en el interior es muy fuerte, porque realmente hay mucha producción, y cada vez mejor, entonces, claro, nuestra experiencia era de televisión al aire, el cable recién es algo que estamos, incursionando, y por eso era nuevo, nunca imaginamos que, al ser justamente nuevos en esto, íbamos ya a ganar este premio. Estamos por irnos ya, es más, Eduardo se ve sin saco, yo estaba, o sea, y de repente nombran a contacto, y dos segundos así, tipo, ¿qué pasó? y Eduardo se para tranquilo, se pone el saco, ¿viste? Si va a buscar el premio, pero estamos como que choqueados. ¿Hablaste algo antes de ahí en el cenario? Bueno, hubo que hablar un poquito, hubo que agradecer, te ponés nervioso, porque además, aparte, son dos minutos, tres minutos, que te sentís que estás ganando el Martín Fierro o el Oscar, o sea, en ese momento que estás ahí, te sentís muy feliz, muy agradecido, del jurado prestigioso, Jackie Rodríguez Estrata, Rosario Castillo, Inocencio Moreira, no quiero dejar de agradecer, yo no tengo que hablar de Canal 11, porque ya lo he dicho, es mi casa, y no solo agradezco a las autoridades que hace 14 años, me dieron la chance y la oportunidad, al camarógrafo, de poder pasar para el otro lado de la pantalla, sino también a las actuales autoridades, a Carlos Gutiérrez, a Emilio Castillo, porque obviamente son los que continuaron con la idea, y nos han permitido tener el programa 14 años después. Pero es de ley agradecer especialmente, especialmente a Fernando Tato Rodríguez, del Canal 2 de San Carlos, del Cable Digital, por haber confiado también en nosotros, y haber propiciado esta participación. Fue él el que tuvo la iniciativa, y nos dijo desde el primer momento de contacto, tiene que estar, tiene que ser parte de estos premios, ¿por qué no? Si ustedes vienen laburando, lo vienen haciendo, dejaron, y bueno, y ahí quedó en una idea del Tato, y hace 15 días recibíamos la notificación de que estábamos ternados, y bueno, como que no entendíamos mucho que pasaba, por suerte no nos olvidamos de ir, por suerte no teníamos un viaje previsto, o sea, porque si no quedábamos pegados para el resto de nuestras vidas. Pero bueno, el agradecimiento al Tato y a todos los colegas, y en nombre de ellos, y en nombre de los colegas del Canal 2 de San Carlos, también a todos aquellos colegas que trabajan en diferentes canales y medios del interior, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con todo a pulmón, como hacemos acá, como estamos acostumbrados, y como siempre pasa cuando, cuando alguno de nosotros nos toca ir a Montevideo, y te dicen, no puedo creer que hagas todo lo que haces, no puedo creer que ustedes, y cómo hacen, y cómo hacen allá para hacer, acá hay una persona para cada cosa, y en los canales de interior, en Canal 11 de Punta del Este, y en todos los canales de interior, todos hacemos todos, y todos tenemos que estar a la par de las circunstancias, así que bueno, también en nombre de ellos, el reconocimiento para todos, y el agradecimiento. Muy bien, señoras y señores, la felicitación para Patricia, para Eduardo, para el programa Contacto, para todo este esfuerzo, para todos estos logros, y para este programa de alta calidad, que ustedes disfrutan, los domingos a la noche, en la pantalla de Canal 11, y bueno, también en los cables, y próximamente, bueno, están en redes, están en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, los son sol de Maldonado, ¿sabes que este domingo, este domingo, cuidado que te agarras de Candy, para el que no ve el programa, este domingo, lo vamos a repetir, por supuesto, a Merita, en contacto, aquí en Canal 11, luego del informativo, vamos a pasar nuevamente, este informe, que sacó estos premios, para que tengan la oportunidad, de los que no lo vieron, de que lo puedan disfrutar. Y ahora, esto tiene que figurar en la promo, o cuando aparezca el gráfico, nosotros somos medio perfil bajo, valoramos, valoramos, y agradecemos a Cuta, es muy importante, pero ni que hablar, pero tiene que aparecer, programa premiado, por la Cámara Uruguaya, o sea, tiene que meterle, vamos, claro, hay que meter manija, porque eso jerarquiza el programa, es un programa premiado, no, lo hacen todos, esta película, ganadora de 5 Oscar, uy, vas a la cartelera, y está todo el detalle, de los premios que ganó, me parece que está bueno, es justo, y además, hay que mostrarlo, uno tiene que mostrar estos logros, porque son realmente mimos, que vienen muy bien, gracias Eduardo, gracias a ti, gracias a los compañeros, Pati, un gustazo tenerte acá, divino, me encantó, me alegro mucho, hasta pronto, señoras y señores, pausa, ya volvemos. y, 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 ¡Gracias!